qué tal amigos pero que se encuentren muy bien este para esta semana vamos a la apertura de este calendario de navidad se le da para los 22 que trae una apertura diferente para cada día por 25 días y quiero pedir por la mala edición del vídeo lo que pasa es que quería subirlo como formato de short pero este a la hora de grabar de este teléfono en posición horizontal y pues este cuando lo subí como short se veía horrible así toda la pantalla bueno la mitad no se veía nada en realidad y este y ya aprendí la lección en esta ocasión nos salió una cartita de promoción muy padre y espero que me puedan acompañar en los siguientes este bueno que puedan ver los siguientes vídeos para ver qué nos salen en los próximos días este gracias por su visita y nos vemos el próximo short